Cuando me dejes, yo seré fuerte, no rogaré tu amor, no lloraré Dilbera Aguilar, solo para ti Cuando me dejes, yo seré fuerte, no rogaré tu amor, no lloraré No te diré, que me lastimas, que me aniquilas, te juro no Libre, libre, te dejaré, quiero que tú seas feliz Libre, libre, te dejaré, y si me quieres, volverás Cuando me dejes, yo seré fuerte, no rogaré tu amor No lloraré, no te diré, que me lastimas, que me aniquilas, te juro no Libre, libre, te dejaré, y si me quieres, tú volverás Libre, libre, te dejaré Libre, libre, te dejaré Quiero que tú seas feliz Libre, libre Te dejaré Y si me quieres Tú volverás ¡Cumbia! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Llévala!